Nala, ¿cómo están? Tengo un nuevo video para el canal Como les prometí Otro video Y esto es uno nuevo Y suscríbanse, denle like Y activen la campanita E intentaré pasármelo A ver si puedo O no 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 puedo que pierda Está muy ligerito Muy ligerito Muy ligerito Como les dije Les voy a conseguir En el tercer día Las conchas que me faltan Siempre la cago Siempre A ver como la de 2.2 Más rato les digo Como si me el nivel Para que ustedes Pueden en sus casas Para que no digan Que es un nivel auto Y digan Ay, tú eres Tú eres manco 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 Esto estás pasando así Sin las manos Porque solo quieres Victoria Para que vean Y entraré al nivel Para que comprueben Pero sí que es difícil No tanto Para algunos Sí, para algunos no Para mí no sé Porque Me la hay Tal vez haga una segunda parte Si no puedo pasármela Ay, ay, qué coge Bueno, a ver Qué nos espera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y si me lo paso en esta Déjenle like Y suscríbanse Activen la campanita Para no perderse Ni un video de mí Yo por favor Necesito apoyo Como los otros canales Porque yo soy uno Casi nuevo Y entonces No tengo mucho No tengo muchos videos No tengo No Es por eso que No subo muchos videos Por favor Ayúdenme A los 50 Si quiera Yo estoy un poco mal Por favor Ayúdenme Por favor Les agradeceré Mucho Subiendo videos Cada día Todos los días Les prometo A cambio Que me den like Y suscríbanse A mi canal De Rometi Dash Me acuerdo Si muero Hago una segunda parte Ay Ah Ah Como les dije